Torre fuerte, fiel a su nombre, se hizo fuerte frente a 24 de septiembre en la llave de Cruzeño se consiguió el pase a la semifinal, empate en la ida y victoria en la vuelta. Y a propósito de Cruzeño, Ciudad Nueva, Santa Cruz también se metió a la siguiente fase de la semifinal tras eliminar a Real Fontos y que no le alcanzó a pesar de haber ganado por dos tantos contra cero. San Antonio Ulo Ulo también dijo presente tras empate en la ida, le bastó ganar por la mínima y dejar en el camino a Municipal de Tarija. Los Cochalas también ya están adentro. Y Gualberto Villarreal San José de ida y vuelta, volve a Real Vizque y también está instalado en la semifinal de la Copa Simón Bolívar. Comenzamos el repaso, choque entre Cruzeños, los arqueros, Fernando Bueno, además de Junior Peña, uno de Torrefuerte y el otro del plantel de 24 y ahí la principal figura, Diego Rivero del plantel precisamente que oficiaba de local en este partido de revancha en la ida, viene empatado uno a uno. Arbitraje de Ángel Flores el Beniano, Estadio Municipal Andrés Ibáñez, todo listo. Lo asistieron a Ángel Flores, primero Benigno Shukubono, además de Nelson Mercado, ambos del Beni. Terna Beniana para este compromiso. Vamos a las primeras aproximaciones y fueron precisamente del plantel de 24, Diego Rivero. La pelota ahí cortita para Flores y otra vez para él, intentaba en la personal para Diego, el remate a ras del piso, sin embargo el rebote, el rechazo, nuevamente insistía. El plantel dirigido por Armando Ibáñez. Pelota que termina fuera, ahí tiro libre, otra posibilidad. Anderson Gonzaga al frente de la pelota para ver qué ocurría con este balón detenido. Y es Gonzaga quien al final le pega el pelotazo y tranquilo. El portero para contener, Fernando Bueno. Se viene enfrentado hoy en tres oportunidades en esta edición de Copa Simón Bolívar y nunca le pudo ganar 24 de septiembre a Torre Fuerte. Y se repitió esa estadística porque fue victoria del plantel de Ligor. Y aquí la aproximación, el buscapié, otra posibilidad, cerquita, esta pelota para el plantel de Torre Fuerte que una vez más luchaba en una edición de Copa Simón Bolívar para llegar a instalarse en la semifinal. Otra jugada por izquierda, amplitud de campo, el pelotazo arriba, el rechazo que queda corto, nada para Flores. Y ahora sí, otra posibilidad, esta estuvo clara, sin embargo también solo terminó ahí dirigiéndose la acción. Otro tiro libre, bastante pelota detenida, dando indicaciones el Junior Peña a su barrera y la posibilidad para 24 con esta pelota detenida. Y es Diego Rivero, arriba del centro, pelotazo. Y aquí la gran posibilidad Fernández y ahí el poste le dice no adentro para el primero del partido. Minuto 35 y el 1-0 decretado por José Enrique Miranda. Este extremo de muy buenas características, de mucha llegada y también por supuesto con gol. Era el 1-0, hasta ahí 24 de septiembre era el clasificado. Y el festejo de Armando Ibáñez, recomendaciones también, sobre todo a Mario Raúl Collazo en el tema de ofensiva. Acá la amonestación para el técnico del plantel de 24 de septiembre, un partido que se iba calentando de a poquito. Ahí está el pelotazo, no hay quien recepcione. Y al final termina adentro ante una serie de rebotes para que marque Miranda. Era definitivamente marcando y aprovechando los errores en defensa del plantel de Torrefuerte. Pero la historia no terminaría ahí porque vamos a irnos hasta el minuto 37. Es decir, dos más tarde. De pelotazo, vean ustedes, no hay quien rechace y sí quien la meta. Minuto 37 para el empate. Aprovechaba Alisson Dos Santos, uno de los internacionales de Torrefuerte para empatar este partido. El duelo estaba 1-1. Y todavía había suspensos. Se igualaba la llave, habían empatado en la ida y también estaban empatando en la vuelta. El ganador, por supuesto, era el que se iba a clasificar a la semifinal de esta copa. Simón Bolívar, cabezazo y adentro. Nada que hacer para Fernando Bueno. Sin embargo, iba a haber más en el cierre del primer tiempo. Estuvo a punto de dar la vuelta el plantel de Torrefuerte. El centro, el tiro de esquina, el rechazo le llega. A Quasace que saque este remate. Moisés Quasace afuera esa pelota. Las últimas aproximaciones de la primera mitad. No había tiempo para más. Se acababan los primeros 45 minutos. Así lo marcaba el señor Ángel Flores para irse al descanso, a las duchas, enfriarse y esperar, por supuesto, un segundo tiempo en el que se definiría esta llave, esta clasificación choque entre cruceños. Tomando en cuenta que 24 de septiembre venía de eliminar a Universitario del Beni en la pasada instancia, en los octavos de final. Mientras que el equipo de Martín Ligori venía de superar a Pasión Celeste del equipo Cocha Bambino. El arranque del segundo tiempo. Había posibilidades con Anderson Gonzaga mandando esa pelota atrás. Hombres de experiencia en este plantel de Torrefuerte. Y alguna respuesta también, precisamente de Miranda, que llegaba hasta ahí. Y aquí va a llegar gran posibilidad. Aquí falta sobre Anderson Gonzaga, nada que discutir. Un tiro libre que iba a provocar la amonestación, sentido el experimentado brasileño. Y doble amonestación y expulsión. Había más posibilidad de Torrefuerte que quería dar la vuelta con este tiro de esquina. ¿Y quién sino Anderson Gonzaga que levante el centro, el pelotazo y el cabezazo? Directo para dar la vuelta. Minuto 60 de partido. Firme, atento, Marcelo Chávez. Uno de los sub-20 que tiene Torrefuerte para dar la vuelta. Sí, señoras y señores. Dos a uno estaba el partido. Festejo con la hinchada. Festejo con la afición que llegaba hasta el estadio municipal Andrés Ibáñez. El festejo en territorio Torrefuerte. Dando vuelta el resultado. Firme, cabezazo no había quien tome esa marca. Y preciso, además, el centro del experimentado brasileño Anderson Gonzaga. Había todavía algo más en este partido. Se había cumplido el minuto 15 de la etapa complementaria. Acá tenía posibilidad con otro recién ingresado, Pablo Rodríguez. El centro ahora es por derecha. Y aquí, otra vez, tenía la ocasión. 24 de septiembre, el cabezazo de Mario Collazo. Más de asistencia que buscando portería. Había más acción, dicen por ahí, siendo las estelas en tiro libre. Aquí hay buena reacción del portero Fernando Bueno. Tras este cabezazo, impidiendo la caída de su portería. Y otra jugada por izquierda, pelotazo largo para buscar a un hombre siempre inquieto. Un hombre que llega con mucha presencia en ataque. Ahí lo tenemos a Fori, Camilo Fori. Reacción del plantel de 24. Esta otra gran posibilidad. Había ingresado también Alejandro Zoraire en la personal. Pelotazo atrás. Y nuevamente el centro por derecha. Pero oportuna también la reacción en defensa. Nuevamente insistía el plantel de 24, Gabriel Solís. Pero había esta otra posibilidad con este tiro de esquina. Esta también fue muy clara. El cabezazo de Alejandro Cervantes. Otro de los sub-20. No le da dirección, no le pega bien por arriba. Y si no la haces, te la hacen, dicen por ahí. Aquí llega la ocasión para Torrefuerte. El remate y la reacción de Fernando Bueno. Oportuna también presencia del portero del plantel de 24. Había más de Torrefuerte. Buena habitación. Ahí está para Cristian Fori. El colombiano marca de esta forma. Pero había banderín arriba. Se invalida la acción. Estaba adelantado el Internacional de Torrefuerte. Pelota fuera. La respuesta llega con este lateral. Pide pelota rapidito para apurarse Gabriel Solís. Se le entrega a su hombre en ataque, Alejandro Zoraire. El centro no recepciona absolutamente nadie. Y va a esto provocar esta gran posibilidad. Ven ustedes, pelotazo largo. Y va a llegar el tercer tanto. Cuarto minuto de edición. Jugando en lo personal. Gana bien por lo alto de Sousa. Murilo de Sousa. Que define de esta forma como en la pichanguita. Se frena. Tranquilos todos para el 3 a 1. Ya el festejo de Torrefuerte. Por supuesto, eso generó la molestia del rival. Digo, esa definición. Se calentó el partido sobre el final. Es por eso que llega para reaccionar. Ahí, con toda la impotencia, Alejandro Zoraire. Comienza la gresca. Los empujones. Escándalo en el cierre. Ante esa definición para el 3 a 1 de Murilo de Sousa. Esto generó escándalo en el cierre. Por supuesto, por esa definición. Y por lo que significa este final dramático. Con victoria 3 a 1. No aprovechó las ocasiones el plantel de 24 de septiembre. Y se lo hizo Torrefuerte. Para instalarse en la gran semifinal. Escandaloso final. Con empujones. Con golpes de por medio. Final con molestia del plantel de 24 de septiembre. Aquí está la definición. Defensa vaciada. Bien por arriba. Le gana la posición a Fernando Bueno. Le gana también por arriba. Y es este el acto que molesta a los jugadores de 24 de septiembre. Victoria y clasificación. Torrefuerte ya está instalado en la semifinal de esta Copa Simón Bolívar. Final caliente en este duelo entre cruceños. Torrefuerte que sigue con vida y eliminado 24 de septiembre. Nos vamos a la pausa, amigos. Aguárdenos. Enseguida tenemos más de estos cuartos de final. Partido revancha. Copa Simón Bolívar. Continuamos con más de sueño. El primer repaso en los cuartos de final. Partidos de vuelta de la Copa Simón Bolívar. Nos vamos hasta la Villa Imperial. Real Potosí recibiendo la visita del plantel ciudadano. Ciudad Nueva Santa Cruz. Matías Vicedo pone esta posibilidad. En la ida había ganado el equipo cruceño por 3 a 0. Y buscaba tempranito el plantel potosino el primero del encuentro. Aquí hay otra posibilidad. La jugada de Copa. El centro es de Vargas. Y pelota que termina afuera. Insistía Real Potosí. Estadio Víctor Agustín Ugarte. Arbitraje de Sergio Pérez. El paseño fue asistido por Vincent Flores. Además de Nelson Huanca. Otra del plantel potosino. Acá el remate. Intenta Carlos Alberto Rueda. El remate que termina afuera. Pero las posibilidades eran del plantel potosino. Este equipo que buscaba retornar a primera división tras su descenso en 2021. Matías Vicedo en asistencia. Y otra de Real Potosí. Termina por afuera. Termina por arriba. Las posibilidades del equipo Lila. Vicedo no lo podía creer. Un hombre con experiencia. Sin embargo, insistía nuevamente Real Potosí. Pelota afuera. Atento también el portero Eder Jordán del plantel cruceño. Pelota arriba nuevamente. Llegaba el plantel potosino. El cabezazo anunciando el apetito que tenía. Era de Mario Godoy. Pelota afuera. Pelotazo arriba. Nuevo cabeceso. Estoy en el complemento. Llegaba Landa nuevamente. Buscando esta conexión aérea. Sin embargo, arriba el cabezazo no había dirección. Respuesta del equipo cruceño que tuvo muy poco en este partido de revancha. Conservando seguramente el 3 a 0 con el que cayó en la ida. Roderick Perozo, uno de los hombres de mayor presencia en ataque. Aquí hay un buen remate. Matías Vicedo la sacó del estadio. Esa fue la más clara que tuvo el equipo potosino en el complemento. El rebote de Eder Jordán. Y la definición no de las mejores de Matías Vicedo. El goleador que tiene el equipo Lila la mandó afuera. Pero había más del equipo potosino. El centro por izquierda es Segovia. Atentos todos porque va a llegar Marco Vázquez, el ex universitario de Sucre. El regata, el enganche y pelota que termina afuera. No lo podían creer los potosinos. Tenían el control del partido. Generaban las ocasiones más claras. Pero si no la hace, te la hace. Llega este tiro libre. ¿Quién sino? Iván Brun, el especialista para marcar el primero en el encuentro. Romper el cero y aventajar al Real Potosí. Minuto 76. Iván Brun decía presente. Nada que hacer para Eder Jordán. Adentro de esa pelota. Y era el primero en el encuentro. Pero rapidito iba a llegar el segundo tanto. Se levantaba el Víctor Agustín Ugarte. Y en el segundo minuto de edición aparece Nicolanda para poner el segundo tanto. Dos a cero. Estaba cerquita de igualar la llave el equipo potosino. Nada que hacer para el portero. Lo sufría Ciudad Nueva Santa Cruz el equipo de Copito. Sí, señoras y señores. Se encendían las alarmas. Pero no hubo tiempo para más. Victoria dos a cero para el Real Potosí. No le alcanzó. Y el clasificado fue Ciudad Nueva Santa Cruz. Nos metemos inmediatamente al duelo que dirigió Carlos Alfredo Artea Galino. El árbitro cruceño en territorio Cochal. Estadio Carlos Villegas en Entre Ríos. San Antonio Bulobulo recibía la visita de Municipal Tarija. En la ida habían empatado dos a dos sobre la hora. Lo empató perdiendo dos a cero el plantel de San Antonio. Acá la primera llegada. El poste le dice no a Felipe Pasadores tras el centro de Carlos Preciado. Conexión internacional. Pero el poste le dijo no. Y era la primera posibilidad. Acá va a llegar respuesta. Vean ustedes el remate que termina fuera de Víctor Martínez. Había buscado en la personal el capitán que tiene el plantel Chapaco. El centro por izquierda. Gran posibilidad. Sin embargo pasa sorriendo. Portería contraria. Arriba el pelotazo. Aquí tiene otra ocasión. El centro para que Alfredo García conecte el cabezazo sin dirección. Era otra que tenía el plantel Chapaco. El equipo dirigido por Juan Alberto Maraude quedó fuera. Pero bueno, vamos a más jugadas. Los dirigidos por Tiago Leitá fueron los clasificados. Pero tenía esto. El visitante. Bueno, afuera de esas pelotas. Y estaba vencido Junior Vera. Molestia con su marca. Y el cierre de los primeros 45 minutos. Y promesa en el complemento. Va a llegar esta posibilidad. El centro. Pelota detenida. El cabezazo. Y adentro. Minuto 47. Dos del complemento. Amanecer de la segunda mitad. Adentro de esa pelota. Felipe Pasador. Esta vez dice presente. El extranjero. Tras el centro de Preciado. Otra vez conexión aérea. Y esta vez no se equivocan. Y marcan la diferencia. Con la que San Antonio Bulo Bulo consigue además la clasificación a la semifinal. Hubo esta otra ocasión. El remate del propio Preciado. Las figuras internacionales que marcan diferencia. En el plantel Cochabambino. San Antonio también instalado ya en la semifinal. Acá otra posibilidad. Acá Junior Vera bien ubicado. Manda la pelota al tiro de esquina. Ya molestia en el meta de Municipal. Había más todavía. El 1-0 no era garantía. Pasadores que había estirado y haber prolongado esa pelota. Las ocasiones iban terminando. Tenía una. Atentos. Municipal de Tarija. Buena ocasión. Donde Kevin López. Desperdicia la ocasión. No interviene el portero Junior Vera. Simplemente en el achique. Pero el 10 del plantel tarijeño. Kevin López manda afuera esa pelota en la última que tuvo el partido. Acá iba a terminar expulsado incluso un hombre del plantel visitante. Juan Carlos Hilos por esta reacción. Vean ustedes la molestia. Y no tiene duda don Carlos Arteaga. Si se cerraba este encuentro. Victoria por la mínima y clasificación de San Antonio Bulo Bulo. A la semifinal nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Sueño de Primera Copa Simón Bolívar. Continuamos con más de Sueño de Primera Repaso de los cuartos de final. Vuelta de esta Copa Simón Bolívar. Nos vamos a telecenar el principal en Cochabamba. Estadio Félix Capriles. Donde Gualberto Villarruel San José visitaba Real Miss. Que en la ida el equipo bruleño ganó goleo por cuatro tantos contra uno. En un encuentro que incluso lo comenzó perdiendo. Y lo terminó con goleada. Arbitraje de Marco Antonio Ramírez. Es el Chucky Saqueño. Y no va a ser por falta de ocasiones que Marcelo Claros y compañía. Hayan sido eliminados de esta fase. Acá va a haber la ocasión más clara. Leonardo Durán. El delantero centro que tiene el plantel Cochabambino. Y la tajada es enorme de Carlos Franco. El experimentado guardameta del equipo de Ordo Villegas. Marcelo Claros molesto, por supuesto. Y va a llegar la ocasión. Si no lo haces, te la hacen. Ya parece una ley del fútbol. Acá, Rol de Ferrufino jugando por izquierda. El centro va a ser preciso para que llegue el libre. Vean ustedes, Brian Sobrero, el argentino. En dos tiempos marca de Carambola. El primero en el encuentro habían transcurrido simplemente diez minutos. Y a San José estaba en ventaja. Los hinchas de Mis que decía, claro. Sin la ida lo dio vuelta a San José. ¿Por qué no puede ahora hacer lo mismo el plantel Cochabambino? Lindo pelotazo. Gran jugada. El rechazo es corto. Rol de Ferrufino que abre por izquierda. En la ocasión de Brian Sobrero para marcar el primero en el partido. Tiene mucha presencia en ataque el equipo de Don Eduardo Villegas. Cuando otra vez lo hace, esta vez por derecha. La ocasión juega por el medio. Acá aguanta, sostiene, pivotea. Rol de Ferrufino, colección de pases. Y aquí va a llegar el segundo tanto. Después de esta ocasión hay una falta. Hay un penal. Sí, señor. Lo derriban en el equipo visitante. A Jaymer Díaz. Y claro, ya el puño mostraba la ocasión que tendría San José para ampliar diferencias. ¿Quién sino? Rol de Ferrufino que había marcado tres en la ida. Aquí decía presente para marcar su cuarto tanto en esta definición. Y poner el 2 a 0 a favor de Gualberto Villarruel. San José cuesta arriba para el plantel Cochabambino. Por supuesto, el rostro de Juan Carlos Robles lo decía absolutamente todo. Ya está en semifinales el equipo de Eduardo Villegas. La definición del ex-Olwer Reddy. Bien puesta esa pelota para el segundo ocasión de penal. Nada que hacer para el portero experimentado que tiene el plantel Cochabambino. Bueno, había algo más. Acá se equivoca Robles. Intentaba otra vez a José. El centro pelotazo aéreo. Y mira el golazo que se marca. Rol de Ferrufino para marcar su doblete. Y sentenciar ya el 3 a 0. El zorro apareció de esta forma. Para ya la goleada del plantel orureño. Pero lo sufría el Real Miss que el festejo de Franco. Y era el 3 a 0. Esto ocurría en territorio Cochabambino. Silenciaba el Félix Capriles. Y el 3 a 0 ya prácticamente sentenciada la llave. Golazo de rol el Ferrufino. Cinco goles en esta definición. De los cuartos de final. Tres en la ida y dos en la vuelta. Pero bueno, había respuesta de local con este tiro de esquina. Y la posibilidad para acortar distancias. El centro y el cabezazo de Rengifo. Era el 3 a 1. Anotación. Juan Esteban Rengifo, otro de los internacionales. Ahí Carlos Franco pedía calma, concentración. Muchachos que todavía falta mucho por jugar. El partido sin embargo estaba 3 a 1. Rengifo y el acorte de distancias. El centro bien dirigido. Y pelota por arriba. Adentro nada que hacer para Franco. El partido todavía llevaba ventaja para el plantel orureño. Y era difícil remontar. Pero seguramente no imposible porque había todavía un segundo tiempo. Así acababan los primeros 45 minutos. Así lo marcaba Marco Antonio Ramírez. Que fue asistido por Ángel Flores y Óscar Soto. Perna Chuk y Saqueña para este encuentro. A replantear también las cosas en el equipo orureño. Concentración porque había todavía mucho por jugar. No metemos al segundo tiempo. Arranque de la segunda mitad. Y lo iba a buscar. Real Misque, pelotazo arriba. El cabezazo fue bueno. Sin embargo, dejaba algunos espacios por arriba. El plantel orureño. La ocasión desperdiciada. Y va a aparecer Percy Loza. Siempre peligroso. Loza que encara. Que engancha. Se mueve. Deja apagando al central. Celada. Y pelota que termina afuera. Ocasiones también para el plantel orureño. Rol de Ferrufino. La mandó a cualquier parte. Ocasión para marcar el hat-trick. Esta vez no quiso llevarse la pelota. Por lo menos no pudo hacerlo. Y aquí va a llegar la ocasión para Misque. Gran reacción de Franco. Buena ocasión para el plantel Cochabambino. De cortar distancias. Había otra. Vean ustedes. Esta también fue clara. Pero si no la haces va a ser difícil. Regifo nuevamente afuera con la posibilidad. Terminaba diluyéndose las ocasiones del plantel de Marcelo Claros. Y la de Eduardo Villegas. Tenía esta otra. Nuevamente con el siempre también peligroso. Movedizo. Y alternativa. Jugando por izquierda. Intentaba Alberto Pinto. Termina ahí. Y hay penal. Sí señor. Así lo marca el árbitro del partido. El señor Marco Ramírez. Y adentro la pica. Bien Pinto. Para anotar de esta forma. Minuto 90. Prácticamente cierre del partido. Y era el 4 a 1. La anotación para el festejo. Y como en la ida. También obtuvo el resultado en la vuelta. De 4 a 1. Alberto Pinto en la definición. La pica. Y adentro esa pelota. Confianza. En el extremo por derecha. De este plantel orureño. Que ya está instalado. En la gran semifinal. De esta Copa Simón Bolívar. 8 a 2 en el global. Victoria contundente. De Alberto Villarroel San José. Se cierra el telón. En el feliz Capriles. Con clasificación. De Alberto Villarroel San José. Que sueña con devolverle a Oruro. Fútbol de primera división. La despedida de uno y otro. Y todavía en camino. Todavía difícil también. Seguramente para el plantel de Eduardo Villegas. Que terminó despidiéndose de su gente. Ahora se verá las caras con Torrefuerte. Equipo cruceño. En semifinales. Semifinales. Ida. Todo arranca este jueves. A las 15 horas. Con Alberto Villarroel San José. Oficial de local. Estadio Jesús Bermúdez. Frente a cruceño Torrefuerte. La segunda semifinal. El mismo jueves. 30. 17 horas. Nueva Santa Cruz. Enfrentándose a San Antonio. Bulo Bulo. Estadio Tahuichi Aguileras. Con esto cerramos esta edición. Cerrándole más los cuartos de final. Invitándolos. Así que usted disfrute las semifinales. Por la pantalla. Por la señal. Deptivo Sports. Deptivo Sports.